ahi esta va mi hermano hacerle un tirito a unas llaneras alla se fueron, aqui quedo una a este lado uy chaco ahi va alla caeo que tal amigos bienvenidos a un nuevo video de cacería de palomas a las blancas y llaneras en esta ocasión vamos a estar cazando las dos clases de palomas vamos a ver si tenemos suerte el día de hoy y logramos matar un par para poder disfrutarla ya al estar en casa pues ya sean fritas o asadas con los amigos el día de hoy vengo a realizar esta cacería con mi hermano cuando veniamos entrando pues le grabé un tiro que el hizo le pegó a las blancas y se fue baleada pero la logramos hallar donde llego a caer pero como les había dicho en videos anteriores que cuando las vaya a recoger pues esas partes ya no las voy a estar grabando para que no salga demasiada sangre verdad para no tener problemas pero quiero decirles de una vez pues que es raro que desperdiciemos alguna paloma que valiemos porque siempre tratamos la manera de buscarlas hasta que las encontramos porque es pecado verdad matarlas y dejarlas tiradas pero gracias a dios siempre las logramos hallar de vez en cuando se nos queda una que otra pero es raro pero vamos a ver que tal nos va el día de hoy a ver si tenemos suerte acá estoy haciendo un pequeño vigiadero miren voy a ver si logro poner la otra cámara ahí para que me grave a mi mientras hago los disparos y voy a estar tirando para estos dos árboles para ese y ese otro vamos a ver que tal nos va mi hermano esta tirando para ese y ese otro pero el esta por allá vamos a ver vamos a ver si tenemos suerte el día de hoy vienen para abajo a mi hermano le acaban de caer unas ahí vamos a ver si las logra matar las puntas están no las puedo enfocar porque no las veo pero cuando el dispare se va a escuchar ahí cayó una por allá se los pongo en cámara lenta después del disparo para que vean por allá caeron unas llaneritas vamos a ver vamos a probar ahí esta pegada ahí viene ahí cayó la voy a ir a recoger a 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 amigos creo que me voy a cambiar de lugar porque no han querido venir a caer nada más ha venido a caer una de las blancas que nada más la pude grabar con el rifle no con la cámara que me graba los disparos a mí ahora la llanerita si la logre grabar con las dos cámaras ahí les pondré esos videos y ahorita voy a ir a dar una vuelta porque no quieren venir a caer la voy a ir a buscar de repente encuentro algún lugar donde si estén cayendo bastantes para poder hacer unos bonitos disparos para que el video salga excelente acá le caeron unas a mi hermano vamos a ver si la bota a 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